Gracias por ver el video Se ha formado la corredera En el barrio La Cachiva Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachiva Se ha formado la corredera En el barrio La Cachiva Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de tula Me cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la... El cuarto de tula Le cogió candela Se quedó dormida Caballero No apagó la vela El cuarto de tula Me cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Apágame la vela, mamá Apágame la vela, mamá Se quedó dormida Con sus abuelas Y no apagó la vela El cuarto de tula Se cogió candela Se quedó dormida Habarero Manuel García Ahí nada más Let's go El cuarto de tula Me cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de tula El cuarto de tula Me cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de tula ¡Gracias!